En este vídeo vamos a tratar la demanda de la reina Leticia a Felipe VI, que la prensa te oculta, pero que por fin ha salido a la luz. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Como siempre os digo, suscribiros al canal los que no estáis suscritos. Y ojo a la información que os traemos, porque en este vídeo estarían por medio la princesa Leonor y la infanta Sofía. La información que traemos en este vídeo es de hoy, es demoledora de hace tan solo unos instantes del diario El Nacional y pone contra las cuerdas a la reina Leticia y se ve siempre, si esto es así y es verdad, según la versión de Jaime del Burgo, pues bueno, pues se ve la verdadera cara de Leticia. Mirad qué demoledor titular y ahora vamos a ver todos los detalles de esta información, porque ya os digo que es demoledora y que desde luego dejan a la reina Leticia, pues bueno, pues a la altura del Betún, ¿no? Mejor dicho, no se puede decir, ¿no? La información y el titular que os traigo no va a dejar a nadie indiferente y desde luego que vais a alucinar en colores, ya os lo digo, pero lo digo de verdad. Agarraros a la silla donde estéis, porque vais a alucinar, pero mucho. Como siempre os digo, suscribiros al canal, que ya sabéis que es totalmente gratuito. La reina Leticia y Jaime del Burgo buscaron asesoramiento jurídico para llevarse a Nueva York a Leonor y Sofía. Ahora os voy a ampliar la información, pero desde luego que esto es una auténtica bomba, ¿no? Donde, bueno, la reina Leticia viajó a Estados Unidos y la intención era de poner una demanda a Felipe VI para arrancarle a la princesa Leonor y a la infanta Sofía. Es una información que ahora os voy a ampliar, que es bestial, pero vamos, no me extraña nada con las actitudes que se le ven a Leticia y sus orientaciones políticas. No me extraña para nada. Mirad. Jaime del Burgo y la reina Leticia estudiaron poner una demanda para que la consorte no renunciara a Leonor y Sofía. Y no solo eso, también ha dado más detalles de aquella supuesta relación. Las cuatro etapas de la relación de Leticia, Ortiz y Jaime del Burgo son las siguientes, las que ya conocemos, que no vamos a entrar en detalle. Aquí os dejo el pantallazo. Hay que recordaros, que ya todos los sabéis, o si no la mayoría, que bueno, esto está haciendo referencia un poco al preacuerdo en caso de divorcio, que bueno, que la infanta Sofía y la princesa Leonor, en caso de divorcio, no, pues se quedarían en zarzuela. Y la reina Leticia, que ya nos lo aclaró la abogada el otro día, en Juan Cabló, bueno, pues la abogada nos aclaró que, bueno, pues en caso de divorcio, la reina Leticia, nos lo aclaraba la abogada Mónica, en caso de divorcio, pues bueno, las niñas se quedarían en zarzuela y Felipe VI, bueno, pues estaría con ella. Y la reina Leticia, pues solamente tendría acceso a las niñas, ¿no?, pues los régimen de visitas que por ley le tocarían, ¿no? Pero no os lo perdáis, porque sigue la información y os voy a leer textualmente. También explica que estudiaron tomar medidas en forma de demanda para no tener que renunciar a la princesa Leonor y a la infanta Sofía. Durante año y medio pensamos y dimos pasos adelante con el objetivo de ser libre. Tratamos de la cuestión del divorcio, de las niñas. Buscamos asesoramiento jurídico. Miramos juntos una casa en la Florida que lindaba con zarzuela, donde vivir las etapas que estuviéramos en España. Consideramos Nueva York como la mejor opción de residencia permanente, publica Jaime del Burgo. A todo esto, incluso también hay informaciones que el propio rey emérito, Juan Carlos, lo informó al rey Felipe de las supuestas infidelidades de Leticia a Felipe, ¿no? Brutal todo esto. Comentad, opinad, suscribiros al canal, los que no estáis suscritos, que es totalmente gratuito, y nos vemos en los próximos vídeos. Os mando un besazo muy fuerte. Comentad, opinad, suscribiros al canal, los que no estáis suscritos,